Siento que hay muchos problemas que dan origen a este empeoramiento de las condiciones de vida en la Ciudad de México. Por una parte, la falta de compromiso, que yo lo digo abiertamente, de la señora Sheinbaum. O sea, es una mujer que no está empáticamente conectada con la problemática de nuestra ciudad. Por otro lado, esta idea que han tratado de vendernos, de que el austericidio, el recorte presupuestal, es lo mejor que nos puede pasar porque esto ayuda a terminar con la desigualdad. Y lo que estamos viendo es una ciudad, Salo, y yo también ya me voy a callar desde luego, que se nos cae a pedazos, que no mueve ni en la planeación ni en la emoción a resolver sus problemas. Sino que es simplemente un tránsito para llegar la jefa de gobierno a otro lado y seguir sin voluntad propia lo que el jefe, lo que su patrón, digamos, le indica. Porque yo no veo ninguna idea original, ninguna propuesta que se despegue un poco, pues, de la visión narcisista, ególatra que tiene el presidente, pues, que ve todo esto, y ya lo dijo, como una estrategia política. No se trata de ayudar, no se trata de servir, se trata de una estrategia política para permanecer en el poder. Ahora, Salo, ¿cómo ves todo esto? Es una combinación la peor posible. Sí, híjole, es que sí es un cúmulo de, insisto, de temas no resueltos añejos. Es decir, ya teníamos un problema de vivienda en esta ciudad, ya teníamos un problema con la movilidad en nuestra ciudad, ya traíamos un problema de inseguridad desde hace muchos años, ya la desigualdad estaba muy marcada. Nunca hemos acabado de resolver el problema del agua, al contrario, se agrava. Tenemos un serio problema de medio ambiente, de manejo de residuos sólidos. Pero en cada uno de estos espacios, Tere, hoy estamos peor, no estamos más cerca de tener soluciones. Y insisto, en temas que más o menos ahí la llevábamos, pues, la ciudad trae un franco retroceso. Por eso, déjame ponerte algunos ejemplos. Uno de ellos, la economía. A ver, ya te decía, ¿no? Esta ciudad era una ciudad que crecía, no sin problemas, pero es una ciudad donde la inversión llegaba, donde se creaban empleos. Pues, fíjate, había incluso, cuando hablábamos de competitividad de las diferentes entidades en el país, de los estados, cuando veías las variables, era casi impensable, más bien era impensable, Tere, que una ciudad, que un estado de la república pudiera ser más competitivo que la ciudad de México. Las características inherentes a la propia ciudad hacían impensable, insisto, pensar en ello. Bueno, hoy caímos al quinto lugar de competitividad, porque, en efecto, como tú dices, no solo esta austeridad malentendida, sino el no viajar al exterior, porque los funcionarios no viajan, porque la jefa de gobierno no viaja, este, para buscar inversión, para atraer, este, que la gente venga, el no facilitar que el desarrollo, etc., pues nos tiene realmente estancados en materia económica, insisto, en algo que ya la ciudad tenía motor propio y que con más o menos buenas políticas avanzabas. Otro ejemplo es el tema de la salud, Tere, ya lo mencionabas tú, pero, pero no hay que dejar de repetirlo y no hay, no podríamos, creo yo, dejar de sorprendernos, porque no es normal que seamos la ciudad del mundo, del mundo, en donde más gente murió por cien mil habitantes. Este, y ojo, eh, lo reitero, por cien mil habitantes, porque muchos dicen, no, pero es que somos muchos también, sí, no, si lo hacemos en términos relativos, la Ciudad de México es donde más gente murió en la pandemia, no hay que dejar de decirlo, porque es una gran desgracia, y deriva de las pésimas decisiones que se tomaron en esta ciudad, porque el sistema de salud, si en algún lugar es fuerte, es en la Ciudad de México que tiene a los Institutos Nacionales de Salud, que tiene a los tres hospitales generales, federales, enclavados en esta ciudad, que además del sistema que construyó la propia ciudad, pues realmente dotan de capacidades que en muy pocos lugares existen, como los que existen aquí, y aún con todo ello, se dieron a la tarea de echarlo a perder. El tema medioambiental, Tere, del tema de nuestro aire que respiramos, mira, hace mucho, recordarás tú, los ochenta con el doble, con el no circula, y las contingencias ambientales, y ese diciembre, enero, que dejamos de tener clases, digo, muchos de tu auditor ni lo recordaron, no habían nacido, pero la contaminación ambiental era una de las grandes temas, mira, con el cambio de gasolinas, con el no circula, nunca fuimos otra vez la ciudad más transparente, pero bueno, hoy con la falta de gobierno y exigencia a la CFE, y lo que están haciendo en Tula con el combustóleo, y toda la cochinada que nos llega de ahí, nuevamente nuestra ciudad tiene una polución que no habíamos vivido en muchos años, y por supuesto, el transporte público, a ver, no es normal, treinta fallecimientos en el metro, no es normal subirse al metro de nuestra ciudad, y no saber si vas a llegar vivo a tu casa, eso no nos pasaba, oye, nuestro metro nunca dejó de tener problemas, y no seguimos el plan maestro a lo largo de muchos años, y no construimos más líneas de metro, y la única que construimos, la construimos mal, este, vaya, claro que teníamos muchos atrasos, pero por lo menos podíamos tener la certeza de que nos íbamos a subir al metro, Tere, y que sí íbamos a llegar a nuestra casa, este, bueno, esa no la tenemos hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!